Es una mujerzuela ¡Cállate! ¿Quieres más? ¿Quieres más? Debiste dejarla morir de hambre antes de que nos sacara los ojos ¡Como lo hace ahora! ¡Quiero que me des todas tus joyas, ¿entendiste? ¡No! ¡No! ¡No fue una pregunta! Si no le ponemos cuidado, esta va a terminar revolcándose con él ¡Toma! ¡Por mentiros de mi tondera! Esto es para que no se te olvide ¡Ya sabe que estoy embarazada y está dispuesto a darle su apellido a mi hijo! ¡Cállate! ¡Juan Pablo tiene la misma sangre que yo! ¡Cállate! ¡Te la entregaste a esa hija! ¡Vaneza! ¡Vaneza! ¡Sola! ¡Vaneza! ¡Tranquil, tranquila! ¡Vásta, mamá! ¡Ya basta, Vaneza! ¡Vásta! ¡Suéltame! ¡Basta! ¡Eres gozada! ¡Esa de gana! ¡Eres una perra! ¡Déjala! ¡Suéltame! ¡Déjate! ¿Cómo te atreviste? ¡Vaneza, no! ¡Déjala! ¡Suéltame! ¡Déjala, Vaneza! ¡Eres una descarada! ¡Una mujerzuela! ¡Sí, sí, me gusta! ¡Sí, sí, espérame! ¡Férame! ¿Tres meses de que se muere tu marido y ya estás queriéndote revolcar con el tío? ¡A mí no me vas a tener drogada para que no te estorbe! ¡Ay, perdóname! ¡Una hipócrita! ¡Me iban a asaltar!